Continúa la búsqueda del cuerpo del joven que cayó al río Daule hace cinco días. Sus familiares no pierden la fe de poder hallarlo. Fue con unos amigos a bañarse al río Daule, a la altura del puente San José del Cantón Novol. Pero Bruno Alvarado, de 18 años de edad, no regresó a la orilla. El joven comió un mango y le daban a tirarse al río y estaban con unos amigos. Los amigos lo han tirado hasta unas pelotas, pero lamentablemente hicieron como dos veces el intento de tirar la pelota, pero lamentablemente no se pudieron hacer nada porque si ellos se acercaban demasiado, también se ahogaban ellos. Vino a bañarse con unos amigos. A bañarse y a jugar, usted sabe cómo son los jóvenes ahorita. Sí sabía nadar, sino que lo hago fue el pantalón jean, porque eso es pesado, el pantalón es pesado. No se pudo, o sea, hay una revés abajo, dice que como que lo chupa a la persona. Ya no pudieron hacer nada. Desde el pasado domingo desapareció del correntoso río y los buzos de la marina lo siguen buscando. Hasta la vez no hemos tenido resultado positivo. Lo difícil es la corriente aquí y también tenemos aquí que hay bastante palizadas, palos en el fondo del río, que pueda que en estos lugares esté el joven fallecido. Son cinco días, pero igual tenemos orden de seguir hasta que se encuentre el joven. La familia del joven todos los días va al mismo lugar, con la esperanza de que puedan recuperar su cuerpo. Yo quiero el cuerpo, pues yo ya sé que ya falleció, pero quisiera el cuerpo para poderlo velar y darle cristiana a sepultura. Informó Roselena Vasconés. 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 Informó Roselena Vasconés.